Esta semana ha circulado en redes sociales esta imagen. Yo les contaré acerca de las circunstancias y el autor de dicha fotografía. El director del crucero Loch Ness, Ronald McKenzie, captó desde su barco la imagen de un objeto de aproximadamente 10 metros en las profundidades del lago Ness, en Escocia. Muchos se dirán que la imagen parece falsa, pero no saben las circunstancias de la fotografía, ya que la embarcación cuenta con un dispositivo similar al de un radar que utiliza pulsos sonoros y localización acústica para generar imágenes. Algunos expertos dicen que podría tratarse de algún tipo de pez, y otros aseguran que es una clase de criatura mítica. Evidentemente, hay algo en el lago Ness. La cuestión es, ¿qué? La información la dejo en tus manos, para que tú mismo indagues al respecto. Comparte el video y activa la campana para no perderte mis videos. Sin nada más que decir, nos veremos en un siguiente caso de... Señal Desconocida ¡Nos deseo! Gracias.